Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la situación 1 y situación 2 del día 4 de la semana 30 para los alumnos de quinto año de secundaria. Empecemos. Actividad. Interpretamos resultados haciendo uso de medidas de tendencia central para datos agrupados. Situación 1. La actividad física de un grupo de estudiantes a partir de la tabla de frecuencias que elaboraste para la situación 1, inciso B, calcula las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son ellas? Media aritmética, moda y mediana. E. Interpret. Acá nos dan la fórmula. Esta es la fórmula de la media aritmética. No lo podemos observar. Donde X sub Y es la marca de clase. F sub Y es la frecuencia absoluta. N es el número de datos o la muestra. Muy bien, vamos a desarrollar este problema. Esta es la tabla anterior que hicimos en el día 3. Aquí está. Solamente he copiado estos datos los que nos solicitan. Donde tenemos la fórmula de la media aritmética. Que nos dice que la sumatoria. Ojo. Acá está. Ustedes lo ven de repente un poco complicado. Es sencillo. Acá simplemente nos dice que la sumatoria del producto de la marca de clase con la frecuencia absoluta. Ahí está. X sub Y sería para este. Por F sub 1. 1 entre N. N es el total de datos que en este caso era 40. Vamos a hacerlo para que lo entiendan más fácilmente. Lo que tenemos que hacer primero. He agregado aquí una columna. Donde vamos a hacer la multiplicación de por cada fila. Tanto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces decimos. 7 por 4. 28. 6 por 7. 63. 11 por 8. 88. 13 por 9. 117. 15 por 7. 105. 17 por 5. 85. Ok. Ahora que ya hemos multiplicado. Son estos datos. Acá está una multiplicación. Más la otra multiplicación de la segunda fila. Más la multiplicación de la tercera fila. Más la multiplicación de la cuarta fila. Y así sucesivamente. Ok. Acá tenemos 6 filas. Entonces simplemente sumamos todo. Sumamos todos esos resultados. Entre el total de datos que es 40. Aquí está. La media dinámica es igual. Como les dije. La suma de todos estos datos. Ahí está. Sumamos 28. Más 63. Más 88. Más 117. Más 105. Más 85. Entre 40. Esto es igual a. Perdón. 486 sobre 40. Y que esto es igual al dividir 12,5. Entonces la media aritmética es igual a 12,5. Muy bien. Esto es fácil y sencillo. Ahora para hallar la moda. También nos dan una fórmula. Donde EMO significa la moda. L sub INF. Dice inferior. Límite inferior. Esto significa el límite inferior del intervalo de la clase modal. Esta A que vemos acá. Significa amplitud del intervalo. Este triángulo que está aquí. Y este triángulo que está aquí. Con el sub 1. Significa que es la diferencia entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1. Ahorita vamos a aplicarlo bien. Con ejemplo. Para que lo entiendan. La diferencia 2. Es igual a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta. Y más 1. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que esta es la frecuencia absoluta. La diferencia de la frecuencia absoluta menos 1. O sea. Quiere decir. Que nosotros vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Con la mayor frecuencia absoluta. Para la moda es el número que mayor veces se repite. Entonces vamos a utilizar este intervalo. El intervalo número 4. El triángulo a diferencia 1. Simplemente quiere decir que vamos a restar este número que está en la frecuencia absoluta. ¿Ok? Menos 1. Quiere decir que va a ser un cuadrado antes. 9 menos 8. ¿Ok? Eso es lo que significa acá. La frecuencia absoluta de la f sub i es 9. Menos este de aquí. F sub i menos 1. Quiere decir un cuadro antes. O sea. Menos 8. Para el otro. La diferencia 2. Es la frecuencia absoluta. Que es 9. Menos. La frecuencia absoluta. Más 1. Quiere decir que el cuadro que sigue. ¿Ok? No se le suma 1 a este 9. Si no. Eso indica que un cuadro al que sigue. Y un cuadro anterior. Nada más. Entonces sería 9 menos 7. ¿Ok? Después. Como le dije acá. F sub i es la frecuencia modal. Esta es la frecuencia modal. ¿Ok? La frecuencia modal. Menos el dato anterior. Y la frecuencia modal. Más el dato que sigue. ¿Ok? Nada más. Ahí está. ¿Ves? La frecuencia absoluta anterior. Esto significa. Esto de acá. Significa la frecuencia absoluta anterior. A la frecuencia modal. Esto que está con un signo más. Significa la frecuencia absoluta posterior. A la frecuencia modal. Eso es lo que le he dicho. Hace un momento. Pero con otras palabras. Entonces reemplazamos esta fórmula. ¿Qué dice? Que la moda es igual al límite inferior. Más. La diferencia 1. Sobre la diferencia 1. Más la diferencia 2. Por. La amplitud del intervalo. Reemplazamos. ¿Por qué creen que he puesto con un recuadro aquí? Con un rectángulo. Color rojo. Esto significa que vamos a trabajar con este intervalo. ¿Ok? ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior de este rectángulo. El límite inferior es 12. Ahí está. 12. Más. Abrimos paréntesis. Arriba debe estar la diferencia 1. Acá está. La diferencia 1. Como les dije. Es simplemente restar este intervalo. La frecuencia modal. Entre. La frecuencia anterior. ¿No? La frecuencia absoluta anterior. ¿Ok? Entonces. 9 menos 8. Si se dan cuenta. Aquí vuelve a repetir. La diferencia 1. Este es 9 menos 8. También lo copiamos acá. 9 menos 8. Y después dice. Más. La diferencia 2. La diferencia 2. La diferencia 2. Era restar. La frecuencia modal. Menos. La frecuencia absoluta posterior. O sea. La frecuencia absoluta que sigue. Entonces. 9 menos 7. Cerramos paréntesis. Por. 2. ¿De dónde salió este 2? 2. Es la A. Que es la amplitud del intervalo. ¿Cuánto es la amplitud del intervalo? Del intervalo. ¿De cuánto en cuánto van los intervalos? Los intervalos van de 2 en 2. Estamos trabajando. Ojo. Con este intervalo. Es 14. Menos 12. Es 2. Pero. Si se dan cuenta. Todos los intervalos van de 2 en 2. Pero. Nosotros siempre debemos trabajar. Con intervalos que hemos marcado. En este momento. Que es la frecuencia absoluta. Que más se repite. Para este caso fue. El 9. Muy bien. Ya hemos reemplazado los datos. Fácil y sencillo. Y vamos desarrollando. La moda es igual a 12 más. 9 menos 8. Es 1. 9 menos 8. 1. Más. 9 menos 7. 2. Cerramos paréntesis. Por 2. Seguimos desarrollando. Moda es igual a 12 más. 1 tercio. Por 2. Aquí simplemente multiplicamos numeradores y denominadores. 1 por 2. Es 2. Y el 3 por 1. Que se pone aquí acá. Es 3. ¿No? 2 tercios. Entonces. Ahí está. La moda es igual a 12 más 2 tercios. Este 2 tercios. Lo podemos transformar. Si ustedes quieren. De frente a decimal. Dividimos 2 entre 3. O sumamos estas dos fracciones. Que es lo mismo. Al final el resultado va a ser igual. Entonces yo digo que la moda es igual a 12 más. Y ahora lo transformé en decimal. 0,667. Sumamos estas dos. Ojo que la moda es igual a 12 más. Ojo que la coma de decimal estuviera acá. 0, 12,000. Tienen que ser coincididos. Sumamos nada más. Y la moda es ya redondeando 12,67. Lo que ya lo estoy redondeando a dos decimales. Ahora vamos a resolver la mediana. Aquí vemos su fórmula. Observamos que ahí está el límite inferior del intervalo de la clase mediana. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana. La frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana. La amplitud del intervalo y el número de datos. ¿Ok? Aquí está la fórmula. No se compliquen en leerlo demasiado. A veces por simplemente verlo ya se asustan. No, no. Es fácil y sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar con qué intervalo vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar tanto con la frecuencia absoluta acumulada, ojo, y la frecuencia absoluta. Muy bien. Entonces reemplazamos los datos en la fórmula. Decimos que la mediana es igual al límite inferior. En este caso viene a ser 12. Ahí está. Más. ¿Qué nos dice? N sobre 2. N es el número de datos. Sabemos que es 40 entre 2. Ahí está. 40 entre 2. menos f sub 1 menos 1. ¿Qué cosa es eso? Esa es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de clase mediana. Este es el intervalo de clase mediana y nos dice el anterior. Entonces el anterior es 19. Entonces menos 19. Sobre, ¿qué cosa? La frecuencia absoluta del intervalo de clase mediana. ¿Ya fue? La frecuencia absoluta del intervalo de clase mediana. ¿Cuál es el intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo de clase mediana? Ahí está. 9. Ahí está. Sobre 9. Por A. ¿Qué cosa era A? La amplitud del intervalo. Ya hemos visto en el ejemplo anterior que la amplitud del intervalo era 2. Entonces simplemente nos queda desarrollar. Decimos que la mediana es igual a 12 más 20. Porque 40 entre 2 es 20. Menos 19 sobre 9. Todo esto por 2. Seguimos desarrollando. La mediana es igual a 12 más. Restamos 20 menos 19 es 1 sobre 9 por 2. Seguimos desarrollando. Multiplicamos numeradores con denominadores. 1 por 2 es 2. 9 por acá, si supuestamente hay un 1, es 9. Entonces nos queda mediana es igual a 12 más 2 novenos. De igual manera, dividimos 2 entre 9 y sacamos. Lo sacamos en decimal. 2. Nos queda que la mediana es igual a 12 más 0,22. Entonces la mediana viene a ser igual a 12,22. Ahora nos toca realizar la interpretación. ¿Recuerdan que al inicio nos pidieron la interpretación? Muy bien, entonces decimos que la media aritmética es el promedio. Podemos decir que el promedio de las edades de 40 estudiantes que participaron en la encuesta relacionada con las actividades físicas es de 12,5. La moda es de las edades de los 40 estudiantes que participaron en la encuesta relacionada con las actividades físicas es de 12,67. La mediana de las edades de los 40 estudiantes que participaron en la encuesta relacionada con las actividades físicas es menor o igual a 12,22. Muy bien, ahora pasamos a la situación 2. La siguiente tabla muestra los datos de una encuesta realizada a 18 personas entre familiares y vecinos que practican ejercicio físico para mantener una buena salud. Podemos observar aquí la tabla, vemos el número, la edad, marca de clase, frecuencia absoluta y la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Observamos que hay datos vacíos, vamos a tener que rellenar. ¿Qué nos piden? Se pide calcular A, la media aritmética e interpretarla. Interpretarla, la media aritmética e interpretarla. B, si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Muy bien, vamos a desarrollar. La marca de clases, ustedes se recuerdan que simplemente es sumar estos dos datos de los intervalos y dividirlo entre 2. Entonces acá han hecho 10 más 15, 25 entre 2, 12,5. Acá entonces hacemos 15 más 20, 35 entre 2, 17,5. 20 más 25, 45 entre 2, 22,5. 25 más 30 es 55 entre 2, 27,5. 30 más 35 es 65 entre 2, 32,5. 35 más 40 es 75 entre 2, 37,5. Podemos observar en las frecuencias absolutas que nos falta un dato, pero sabemos que el total son 18 personas, entonces sumamos simplemente 1 más 3, 4 más 2, 6 más 4, 10 más 3, 13. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 18? Nos faltaría 5. Muy bien, ahora simplemente multiplicamos. 12,5 por 1, 12,5. 17,5 por 3, 52,5. 22,5 por 5, 112,5. 27,5 por 2 es 55. 32,5 por 4, 130. 37,5 por 3, 112,5. Muy bien, ahora copiamos la misma tabla, ojo, y vamos a responder a la pregunta A. La media aritmética e interpretarla. Sabemos que la media aritmética, esta es la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Y simplemente reemplazamos datos. Ahí está, la media aritmética es igual a la sumatoria de todos estos datos que ya hemos hallado, por eso lo hemos multiplicado para hacerlo más fácil, entre el número total de datos, que la cantidad eran 18. Entonces simplemente desarrollamos. Acá sumamos y nos da 475 entre 18. Esto nos da dividir 26,4. Muy bien, entonces sabemos que la media aritmética es 26,4. Debemos interpretar, el promedio de las edades de las 18 personas que practican ejercicio físico es de 26,4. Ahora vamos a resolver la pregunta B. Si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio con mayor frecuencia, ¿qué quiere decir con mayor frecuencia? Que hay mayor cantidad, ¿no? Que hacen mayor cantidad, podemos interpretar como la moda, ¿verdad? Lo que se repite más veces. ¿Qué edad tendría? Entonces simplemente encerramos en un rectángulo. Quien tiene mayor frecuencia absoluta es el número 5, ahí está. Y todo este dato es lo que vamos a utilizar. Por eso está cerrado en un rectángulo. Vamos a utilizar, como les dije, la fórmula de la moda. Y reemplazamos los datos. Así de simple, nada más. La moda es igual, el límite inferior, ¿qué cosa era? 20, ahí está, el límite inferior. Más la diferencia 1, que era simplemente el dato que tenemos acá, la frecuencia absoluta, menos el dato anterior, la frecuencia absoluta anterior, ahí está, 5 menos 3. Esta diferencia 1 se repite abajo, ¿se dan cuenta? 5 menos 3 otra vez. Más la diferencia 2, es que cosa, restar la frecuencia absoluta que tenemos ahorita, menos la frecuencia absoluta que sigue, ¿verdad? Entonces 5 menos 2, ahí está, 5 menos 2. Por la amplitud, ¿qué cosa era la amplitud? La distancia que hay entre intervalos, ¿no? Aquí hay 5, 25 menos 20 es 5. Entonces, por 5. De esa manera, se reemplaza en la fórmula fácil. Chicos, no se preocupen, no se compliquen. Entonces, ahora que tenemos esto, simplemente resolvemos. 5 menos 3 es 2. Primero, ojo, se resuelve todo lo que está en los paréntesis. 5 menos 3 igual 2, más 5 menos 2 es 3. Y todo queda igual, la moda es igual a 20, más 2 sobre 2 más 3, por 5. Moda es igual a 20 más, resolvemos, queda 2, sumamos, queda 5, por 5. Multiplicamos aquí, si quieren lo pueden simplificar, 5 y 5 se simplifican, queda 2, o multiplican 2 por 5, 10 y entre 5 igual nos va a dar 2. Entonces, la moda es igual a 20 más 2. Podemos decir que la moda es igual a 22. Respondemos y decimos que si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, tendría 22 años. Muy bien amigos, de esta manera fácil, rápida y sencilla, hemos resuelto los retos que nos dejaron el día 4 de la semana 30 para los alumnos de quinto año de secundaria. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo subo un video y también te invito a compartir este y todos mis videos con tus amigos en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales para que ellos también puedan desarrollar las tareas que les dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto. Gracias.